¡Suscríbete al canal! Déjame probar el dulce de tu piel Quiero sentir lo que es estar contigo Ser algo más que solamente amigos Déjame demostrarlo mucho que te amo Y no miremos más atrás Lo que es ese amor verdadero Solo te pido una oportunidad Demócrate mi cariño lo que es la felicidad Entrégate en golpe y arma Somos felices por siempre y unidos los dos Oye mami, y aquí llegó tu ángel Dicelo Y escúchame por favor Eso es lo que te pido De ti estoy enamorado Dime si sientes lo mismo Tú nunca te has dado cuenta Que nunca a ti te has querido Daría todo por tenerte Y que seamos más que amigos ¡Suscríbete al canal!